Marcelino, no cojas todavía la furgoneta para entrar en la capital, porque el evento es un mes para recurrir y durante ese mes te van a seguir poniendo multas. Así que frena, a ver si con un poco de suerte. Pero bueno, de momento el asunto está así. Marta Castro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Lo primero, gracias mil por esperar, que llevamos más retraso que los trenes de Oscar Puente, pero bueno, enhorabuena por la victoria judicial, porque además esta sí que es una batalla que habéis dado en solitario. Sí, sí, muchas gracias. Estamos orgullosos porque nos ha salido muy bien y muy contentos, no solo por Vox, sino que los que ganan son los madrileños en primer término y como bien decías antes, en realidad todos, porque es aplicable estos mismos criterios a cualquier ordenanza en cualquier municipio de España. Estamos todos de enhorabuena que se haya visto bien la legalidad, que se cubra con la legalidad. Y que se respeten no solo derechos fundamentales y también, como es la libertad de circulación, sino también que suponga un beneficio para los ciudadanos. Nunca nos hemos negado a que tuviese que haber restricciones si se necesitaban y si era el medio adecuado para corregir los posibles perjuicios que podían tener los ciudadanos. Y aquí no había ni por la calidad de la ley ni porque ni siquiera se ha hecho un análisis, justo eso es el motivo, el análisis de impacto económico, a los vulnerables, a los autónomos, a las empresas, a cuántas familias que han dejado fuera, a cuántos que han tenido que cambiar a un coche eléctrico. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque, aunque no sea firme, la verdad es que es un paso muy importante, con una sentencia muy razonada, muy fundamentada y que además acoge la doctrina también de otros tribunales superiores de justicia y también del tribunal europeo. La sentencia no discute en realidad el fondo de la medida, es decir, la restricción al tráfico de procedimientos ambientales, hace hincapié en la cuestión del informe económico, si no me equivoco, ahora el ayuntamiento tiene para recorrer un mes ante el Supremo, ¿puede ser? Eso es. Y durante este mes, no sé, las restricciones siguen en vigor, o sea, que nadie se meta con el coche por Madrid porque van a sacudirle igual. Bueno, y ahora se plantean varias cosas. Uno, que Almeida tenga el cuajo de recurrir, porque hasta ahora lo que ha venido diciendo es que él en realidad incumplió su promesa electoral porque la justicia le obligaba, pero la justicia le acaba de tirar de las orejas, así que ya veremos. Dos, que por el camino quedan 1.700.000 multas, 330 millones de euros, nada menos que el ayuntamiento ha cobrado por vulnerar esas restricciones. Y tres, una vez que el ayuntamiento haga el informe de impacto económico, me imagino que volverá entonces una ley semejante. Bueno, puede ser, o sea, semejantes, desde luego no podrían. Hablamos de que tienen que tener, todas las medidas que se pongan, tienen que tener una proporcionalidad. Nadie niega que tengan que existir algunas medidas, pero desde luego no son las medidas que puedan impedir la actividad, el desarrollo, la libertad, con que además resulta muy contradictorio la postura del PP, porque precisamente han venido a hacer ellos, solo que además ha ampliado lo mismo que en su momento criticaron y se imputaba a Carmen, al otro, con que estábamos no solo igual el PP que el PSOE, sino que peor, con el PP, con que aunque digan que es un aspecto formal, la base, el fundamento de fondo, es que tienen que tener muy en cuenta, para cualquier limitación, tienen que tener que sea proporcional, que sea puntual y que sea eficaz. Y lo primero de todo es que se acredite la necesidad de llevar a cabo esas medidas, que eso también lo dice la sentencia porque recoge ya las sentencias anteriores del Supremo, con que creo que de fondo ya no solo se puede decir que lo anula por un motivo formal, no, 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 lo anulan porque eran unas medidas absolutamente desproporcionadas. Perfecto, esto es muy importante. Bueno, yo no sé si el ayuntamiento ha dicho algo a estas horas. No he oído nada, pero también es verdad que no está muy pendiente. Bueno, supongo que anunciarán un recurso, pero es verdad que habría que pensárselo, porque la postura del ayuntamiento, cuando se ha puesto de manifiesto en este recurso, que desde el primer momento que impulsó la ley, a la que Vox ya se opuso, los concejales de Vox y ya preparando los recursos previos en vía inconsistorio, que se ha podido sustentar también ahora en el Tribunal Superior de Justicia, pues Vox se opuso de forma frontal. Ahora que vuelvan a caer o mantener algo en el que ni siquiera en los informes de Fiscalía Provincial, el informe del Consejo Asesor Jurídico de la Comunidad de Madrid, que nos hemos abriado en esos informes que también estaban dando la razón a la postura que Vox estábamos manteniendo, con que parece un poco temerario, pero bueno, no lo descartamos. Marta Castro, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Enhorabuena y tenemos pendiente hablar de los otros casos que están abiertos entre Begoñas y Cuentos, así que hablaremos. Gracias, Mil, muy buenas noches y enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias.